Muy buenas tardes comunidad, otra tarde de encuentro para tratar interesantísimos temas, esta vez estamos con Linet Salinas. Linet Salinas es representante de Interia, es una empresa con base española que se enfoca básicamente en consultoría, auditoría y formación para las empresas en Bolivia. Linet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes Ricardo y muchas gracias por la invitación al programa. ¿Qué tal Linet? Cuéntanos un poquito de qué es lo que hace tu empresa o la empresa a la cual representas. Sí, actualmente estoy como director en Interia en Bolivia. En realidad Interia es una organización internacional con base en Europa, 79 oficinas en el mundo y en Bolivia ya cinco años, oficinas en Santa Cruz y en La Paz. Bueno, actualmente Interia tiene tres líneas de desarrollo, una es la consultoría, la auditoría y la formación y todas en base a sistemas de gestión de calidad. Y por lo cual nuestro foco es llevar a las empresas a que se certifiquen, ¿no? Bueno, y en un momento bastante vital, me imagino, porque en época de pandemia la certificación es súper importante, me imagino que como parte de tu gama de servicios contemplas certificaciones como como el ISO, por ejemplo, ¿no? Sí, en realidad nosotros nos movemos en cinco grandes ramas de desarrollo. Una que es lo que se denomina excelencia y calidad, que incluye la ISO 9001, que es la que más se conoce, pero también otros sistemas de gestión dependiendo del rubro, ¿no? Por ejemplo, tenemos IATF para el sector automotriz y en general hay una línea dentro de ello. Otra línea importantísima es gestión de seguridad alimentaria, que por supuesto trabajamos con empresas de alimentos, llevándolas a la certificación, en este caso son otro tipo de ISO, desde una BPM, que son buenas prácticas de manufactura, hasta una FCC 22000, que es una norma europea muy exigente, que ya en Bolivia aplican muchas empresas. Y, bueno, por otro lado, también dentro de los sistemas de gestión se consideran aquellas que también certifican el cuidado y evitar el riesgo en las empresas y en las fábricas, como es la 45000, muchas empresas se relacionan con esta norma, y otras que están muy, muy nuevas, como por ejemplo, la norma antisoborno, antifraude, que la ISO 37001, que es una norma del 2016. Y, bueno, en general, lo que viene a significar un sistema de gestión en resumen es que las empresas logran una eficiencia, logran gestionar una calidad, un proceso en base a indicadores, en base a una buena planificación, logrando así ser empresas más competitivas, logrando así un mejor desarrollo dentro de su rubro. Al final, y como siempre decimos en Intedia, la cereza, la torta es la certificación, pero el principal objetivo es la funcionalidad que te otorga tener una empresa organizada, ¿no? Bárbaro, nos dices que estás hace cinco años en Bolivia. ¿A cuánto asciende tu cartera de clientes? ¿Cuántas empresas, más o menos, son las que trabajan con ustedes cumpliendo todos estos rigurosos estándares a los que ustedes los empujan? Bueno, en realidad, Intedia tiene varias empresas ya. Hemos desarrollado más de 200 contratos, es decir, más de 200 empresas que trabajan con nosotros. Y nosotros tenemos varios proyectos encaminados también ahora, a pesar de esta situación, porque en realidad, en este momento más que nunca, las empresas requieren ser competitivas, evaluar sus procesos, verificar cómo se encuentran hoy. Y la verdad, Ricardo, es que esta situación, además, que es una situación de crisis particularmente, es especial porque dentro de esas clasificaciones de situaciones disruptivas que siempre se evalúan, por ejemplo, en una matriz de riesgos cuando hacemos un sistema de gestión. Hay situaciones de crisis que suceden introspectivamente y que no te dan marco de acción. En este caso, esta crisis tiene un periodo que permite que las empresas se reorganicen, puedan evaluar, se sienten quizás a reflexionar sobre lo que han estado haciendo durante este tiempo. Y creo que esa es una buena oportunidad para las empresas de reinventarse, ¿no? Y bueno, de todas formas, ese sigue siendo desde siempre un reto y más ahora que nunca. Sí, definitivamente creo que la mejora y la formación continua hoy es más vital que nunca, ¿no? Hay empresas que estaban con un chip hace unos meses y han tenido que cambiar en un par de meses todo el chip y creo que es fundamental en este momento, sobre todo para las medianas y grandes empresas generar un cambio en este tema. Pero lo que yo quiero saber es dentro de tu cantidad de clientes, ¿cuántas son medianas y grandes empresas y cuántas son de medianas para abajo? Si ustedes tienen productos enfocados también al sector emprendedor, la gente que definitivamente formarse es importante, ¿no? Porque los buenos negocios se hacen con una buena base formativa y nuestro mercado y nuestra gente emprendedora creo que adolece mucho de eso y creo que es bueno empujarlas a una cultura de innovación, pero una cultura de innovación con bases sólidas. Totalmente de acuerdo y en realidad este es un punto importante porque de pronto en Intedia lo que hemos hecho es desestructurar ese esquema donde siempre se consideraba que solamente la ISO era alcanzable para empresas grandes, las multinacionales, y hoy y a medida que en realidad va evolucionando la norma ISO a nivel mundial, se va dando más apertura a las empresas pymes y a las empresas ni pymes. Y ese es el foco hoy, de hecho, de Intedia. En los productos que tenemos, nosotros desarrollamos metodologías que apliquen a que las empresas desde 5 empleados puedan ser tan eficientes como una empresa que tiene 300. Porque no depende de la cantidad de personas que están en la empresa, sino de ese desarrollo que tú quieres tener en el sector. De hecho, a medida que las empresas se van digitalizando más, mejorando sus tecnologías, van requiriendo menos recursos, pero también van incrementando sus procesos de gestión. Por lo cual es necesario para este tipo de empresas que de hecho hoy están encaminadas en cambiar su estructura, en revaluar sus procesos, de pronto en digitalizarse, ver ese orden y encaminar este proceso de una forma estructurada. Por lo cual, sí aplica perfectamente una ISO en una empresa pequeña. Nosotros colaboramos en estas empresas también. Dentro del plan también tenemos subsidios, tenemos planes de beca en temas de formación. En realidad, el producto es muy adecuado. Y yo creo que cada vez más las consultorías en general se están acercando a las pymes, especialmente porque son la base del desarrollo de Bolivia, ¿no? En volumen definitivamente generan un aporte que tiene que tomarse en cuenta. Y tiene que ser hecho en base a un buen desarrollo, porque eso es lo que va a permitir que las pymes vayan creciendo y vayan generando una mayor competitividad, ¿no? Y un punto importante que complemento, creo que muchas empresas, por ejemplo, que están apostando a ser exportadoras, al final, con el tiempo, no solamente es un deseo o una intuición que tengan que organizarse, sino que a nivel internacional las reglas del juego cambian. Y los cumplimientos en la situación, por ejemplo, tenemos que hacerlos al 100%. Entonces, esos no son requisitos excepcionales y las empresas que quieren exportar, pues, definitivamente cambian su mentalidad, ¿no? Ok. Ahora que vivimos una crisis sanitaria, aunque no es de transmisión alimentaria, ¿cómo vemos y qué papel podrían jugar ustedes a la hora de involucrarse con las empresas de todo tamaño? Y específicamente hablo, además, de las pequeñas, de las medianas hacia abajo, ¿cómo para asesorarlos, para tener un nivel de bioseguridad adecuado? Me imagino que ustedes también han complementado esto o lo están llevando como parte esencial en este momento en sus ofertas de negocio comerciales. Definitivamente, Ricardo. Y la verdad es que los sistemas de gestión nos dan una posibilidad muy amplia de herramientas como para poder trabajar en servicios aplicados a esta situación. En este caso, nosotros, por ejemplo, en este último mes, hemos desarrollado inmediatamente lo que llamamos un plan de continuidad y resiliencia basado en una norma que es la ISO 22301, que es una norma que toma muchos meses de implementar. Pero a raíz de esta situación, hemos sacado un producto que viene a ser prácticamente una directriz aplicada a esta situación y que permita a las empresas con las que hoy estamos aplicando planes de continuidad generar un trabajo organizado, dar prioridad a todos los recursos que hoy se tienen, que pensar de la forma más eficiente posible, y por lo cual también hacia adelante generar escenarios de acción en base a lo que va a ir pasando. Porque no es lo mismo que una crisis dure dos o tres meses a que pueda ser hasta 18 meses, como se está pensando en general en los análisis. Entonces, las empresas tienen que encarar cada fase de la etapa con distintas herramientas, pero todo en un plan de acción, en un plan de trabajo que tenga planificación hacia adelante. Entonces, esa es la propuesta que viene desde una estructura tan compleja, por así decir, pero que hoy esta herramienta se puede hacer algo muy práctico a las empresas medianas, ¿no? Por otro lado, es importante también el reto de la formación, porque necesitamos más que nunca que las empresas se vuelvan competitivas y que las personas dentro de las empresas tomen una nueva actitud ante el tema de formación. Yo creo que este reto y la crisis que nos está sucediendo se puede tomar desde muchos lados, pero la mejor forma de tomarla es con una actitud positiva. Y hay muchas herramientas que se pueden explorar, no es que hemos agotado todos los recursos, de hecho creo que una gran ventaja en Bolivia es que aún hay muchos recursos por explorar en temas de desarrollar la digitalización, en temas de desarrollar, por ejemplo, todo lo que es la mente del green, del verde, de todo lo que es el concepto eco. Entonces, esas son oportunidades que se pueden ver hoy. Y desde la parte justamente de certificaciones, las guías están dadas, las directrices están dadas y los canales abiertos, ¿no? La misma página de la ISO.org te da toda una serie de herramientas que hoy están enfocadas a esta situación y que, por ejemplo, para las empresas de alimentos se han desarrollado productos específicos como las directrices de cómo manejar el tema de bioseguridad en los negocios comerciales, ¿no? Yo he tocado muchas puertas, ya tengo muchas reuniones diariamente con empresas justamente del sector para sobre todo transmitirles la importancia de adelantarnos a este tipo de conocimientos porque son definitivamente nuevos en el sector. Y creo que he tenido buena apertura por lo menos de algunos restaurantes y cafés grandes de la ciudad y creo que ese es un buen punto, que la gente se está abriendo a ver otra forma de negocios, ¿no? Bueno, precisamente a eso quería llegar. Yo tenía una charla, bueno, he tenido varias charlas con gente relacionada al rubro de alimentos, no solamente en el tema de producción, sino también tocando la última cadena, la que es ya la del servicio final, bajo el modelo de un restaurante o lo que sea. Y creo que uno de los grandes inconvenientes después de superar todo este tema, más allá de la lógica y necesaria transformación digital que tienen que tener, la segunda fase es, primero, enfrentar la paranoia. Yo le decía a parte de mis entrevistados, ¿cómo van a ser ustedes para enfrentar la paranoia? Y la verdad que todo el mundo me han dado respuestas, ¿no? Asertivas, pero no precisas, ¿no? Como yo considero, y justamente creo que esta es una base fundamental de esta charla, que a partir de ahora, lo que tú tienes que generar para salir rápidamente de la crisis en este sector es generar confianza, es generar esa certificación, tienes que tener un pasaporte virológico, digamos, creo que está bien dicho, sí, sí, está bien, un pasaporte virológico, algo que te diga, eres COVID free, COVID 19 free, pero eso te lo tiene que decir algo, porque alguien, alguien que además tenga la confianza y la reputación como para que la persona, el cliente, diga, ah, ok, o sea, no solamente es que me autocertifico, o como dueño de, de, de cómo se llama, de restaurante, o de una empresa procesadora de alimentos y demás, porque, es más, sin ir muy lejos, yo tenía una charla ayer con un dueño de un restaurante, un joven profesional, dueño de un, de un reputado restaurante en La Paz, y le decía, ¿cómo van a enfrentar esto? O sea, hay que generar vínculos con el, con, con gobierno central, con gobierno municipal, creo que esos son importantes, pero sin embargo, las tareas y los esfuerzos que pueden hacer quizá los gobiernos municipales, no son suficientes, pero inclusive, yo lo escalé al gobierno municipal, para lograr cierta, para involucrar de alguna manera, a alguien que te certifique, por así decirlo, porque, la otra era, ok, nosotros mismos vamos a tener que tomar las medidas necesarias, guantes, cabina de desinfección, esto, el otro, aquello, es bueno, trabajar con el capitalismo consciente, si quieres verlo de alguna manera, hacer plata de forma consciente, pero eso es difícil de, valorarlo, más allá de tu entorno, más cercano, entonces creo que empresas como las, como las, tuyas, en este momento son fundamentales, porque pueden generar esa confianza, que puede ayudar, a que el sector repunte, con un, libre de virus, ¿no? Este, es una, es algo que se, que se me ocurrió, previo a la charla, a la charla contigo, no sé qué tan viable es hacerlo, bajo la estructura que ustedes manejan, pues tú me dirás. Totalmente de acuerdo, Ricardo, yo, en base a este, a esa misma inquietud, y reflexionando también, como, como consumidor, desde, desde el sentido de cómo, tengo yo confianza, de ir a un lugar, donde sé que van a manipular alimentos, donde va a haber mucha gente, pues, primero que sí, hoy hay directrices, que ya están marcadas, que hoy hay referencias, pero que es importante, que esa información, se la revalide, para que las fuentes de información, sean realmente confiables, por un lado, como para poder, esto estructurar en un plan de trabajo, en un plan, como se dice, de plan de bioseguridad, esa es una primera pauta. Ahora, es importante que las empresas, que hoy están trabajando, en el rubro gastronómico, se sientan identificados, con esta responsabilidad, porque, si bien el tema de certificación, de todas formas, sigue siendo ahora, está en un tema abstracto, y te diría, a largo plazo, porque eso se debería gestionar con tiempo, para que una organización, o una entidad boliviana, pueda certificar a tu negocio, y que te diga, si tú cumples, pero más allá de eso, hay una responsabilidad, al consumidor, porque estamos tratando de vidas, estamos, en este caso, teniendo que ser responsables, a otro nivel, más allá de lo que tengamos, que cumplir o no, yo creo que, un punto importante de esto, es que, y se lo he propuesto también, a un grupo ya, de gastronómicos, del sector, para que podamos hacer, un documento, donde se diga, estas empresas, y enlistamos a las empresas, estamos cumpliendo, con plan de bioseguridad, y de hecho, también, despertar la conciencia, de lo que es la alcaldía, de lo que es el gobierno, para que se puedan aplicar, los mismos controles de medida, porque te diría, que las medidas de seguridad, en temas de bioseguridad, están yendo muy lentas, y eso, más allá de preocupar, en el hecho de que, nosotros podamos, estar vulnerables, como personas, individualmente, de todas formas, a nivel de, del comercio, va a afectar, y eso va a generar, que se demore, más la activación comercial, entonces, al final, ese interés, viene del sector comercial, del sector que quiere, nuevamente, impulsar, pero que hoy, necesita tener, un panorama claro, de lo que necesita, controlar, por un lado, muy buena información, información que tiene que estar, muy bien validada, porque no podemos improvisar, y por el otro lado, que esos controles, se hagan de forma adecuada, porque puede, puede ser que una, un centro cumpla, una empresa cumpla, con, con, con todos los controles, pero al lado no, por lo cual, esto va a afectar, igual, porque, todo se está moviendo, para, para que funcione, en armonía, en el sector comercial, en, en el sector de las empresas, pero, no todas van a cumplir, entonces, si se va a necesitar, un ente regulador, fiscalizado, que no, que no, esté haciendo controles, y por supuesto, ese apoyo, lo debería dar el gobierno, lo debería dar la alcaldía, y eso es lo que deberíamos exigir, como rubro, pero yo creo que, presentar ese plan, dentro del sector, ya da una propuesta, más allá de llevar un problema, que puede demorar mucho tiempo, en desarrollarse, ¿no? Y estas herramientas, están hoy, a la mano, yo había, yo había propuesto, que lo hagamos en sector, que lo hagamos por rubro, porque obviamente, las empresas medianas, y grandes, hoy tienen su plan de bioseguridad, ya la, ya la tienen, están en proceso de terminar, en este tiempo, de hecho, pero justamente, cómo trabajar, con las empresas medianas, y pequeñas, es pues, haciendo juntos, ¿no? Haciendo en un sector, un trabajo en conjunto, porque el método, y el control, va a ser prácticamente, igual, ¿no? Pues, no sé qué considerar, que, bajo, este escenario, el precio es un, es un driver importante, pero la seguridad, es fundamental, yo creo que es, es el factor decisivo, a la hora de tomar una decisión, en este momento, puede ser que a mí, lo que antes me costaba, mi hamburguesa favorita, de Factory, me costaba, no sé, 70 bolivianos, los 80 bolivianos, hoy no tendría, más allá de la crisis y todo, problemas, de pagar, 90 o 100 bolivianos, simplemente, por este sello, de seguridad, por saber, que este es un lugar, certificado, seguro, ¿no? Libre, es un COVID-19 free, entonces, eso es súper importante, y por eso quería, además, hacer hincapié, en qué pasa con las, empresas, de mediano para abajo, que es donde, que son más vulnerables, que son más vulnerables, también, a ser golpeadas, por el, el efecto de, de, de la, de la, post pandemia, ¿no? O sea, o de la otra pandemia, que es la que yo le llamo, a la, a la paranoia, creo que es súper importante. Perdón, me pongo un corte, Ricardo, perdón de complementar, algo bien importante, que surgió de un análisis, de la anterior semana, con, bueno, tenemos un análisis, basado en, en el sector económico, en el impacto económico, a nivel macro, pero ahí, por ejemplo, se daba una referencia, de que hay, hay también un riesgo, de que si no controlamos bien esta situación, digamos, que pasamos esta cuarentena, se activan nuevamente, poco a poco, los negocios, pero, ¿qué pasa si luego tenemos, un, una nueva caída? Donde, por, por un tema de descontrol, porque no hayamos hecho, un, un seguimiento adecuado, paso a paso, se activan, Sí, perdón, ¿qué me decías? Un rebrote de virus, ¿a eso te refieres, con la nueva caída? Sí, a un rebrote, y que eso genere, eh, que, bueno, tengamos que volver a una cuarentena, estoy poniendo un escenario, que no está descartado, por lo cual, es, ese es un elemento, que creo que además, estaría muy fuerte, a nivel psicológico, impactaría mucho peor, en todo lo que, lo que es el sector, que apenas estaría, reorganizándose, entonces, realmente, es muy serio el tema, el, el punto de, 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 de gestión, que hoy se tiene que hacer, con, con este tipo de planes, va por la, por, por un lado, por supuesto, cuidar la salud, que es el principal elemento, el principal foco, y, y esa responsabilidad, tiene que estar al 100%, y debe ser el primer compromiso, de las empresas, que vamos a operar comercialmente, pero, que por el otro lado, también nos estemos cuidando, de que eso no vuelva a, a, como dices, a que hay un brote, ¿no? Un rebrote. Entonces, esos, esos temas, yo creo, que van a generar, que esa curva, que de la que todo el mundo, hemos hablado en este periodo, porque hemos hablado de la curva de la crisis, se han dado hipótesis, de cómo va a ser la curva de la crisis, pero, nuestro principal reto ahora, es que, podamos hacer más corta esa crisis, esa curva de la crisis, para, volver a activar, nuevamente, los, todos los negocios posibles, y en muchos casos, hacer una reestructuración, de los negocios, porque muchos negocios, también están migrando, hoy en día, tenemos negocios, que están dedicándose, a hacer barbijos, pero estamos hablando, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, de grandes, que están desarrollando, toda una serie de productos, para esta situación, entonces, eso definitivamente, empresas que hacen, bebidas, rocólicas, que ahora hacen, alcohol medicinal, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, recién vi una nota de prensa, no hace mucho, de Zajik, la empresa productora, de un, del Singani, boliviano, del emblemático, de Casa Real, que están haciendo, alcohol, ¿no? Y muchas empresas, están reinventando, a ese nivel, súper importante eso, Linete, ¿cuáles son, qué otros campos de acción, ves, para trabajar, en las, pequeñas y medianas, empresas, para que, todo lo que tú propones, ayude, de forma eficiente, a mitigar, el impacto, de la pandemia, ¿no? Siempre basándonos, en la certificación, en la seguridad, y, y, y todo lo que estamos, viendo ahora. Hoy estamos atendiendo, tres temas, que son los, los que más surgen, por todo este cambio, y el, y el estado de la crisis, en sí. Uno que tiene que ver, con lo que es la bioseguridad, por supuesto, que esto no solo afecta, a las empresas de alimentos, sino también, todas las, en general, todas las empresas, que tienen que tener, este control interno. Por el otro lado, está la bio, también el tema, de la ciberseguridad, porque hoy, a raíz de que estamos haciendo, más teletrabajo, bueno, pues estamos más vulnerables, justamente, a, a todo lo que se dice, los ciberataques, ¿no? Esa es una herramienta, que también trabajamos, con ciertas empresas del rubro, y que por lo cual, ahí la recomendación, es que siempre tomemos en cuenta, que esa información confidencial, esa información, que es delicada, de la empresa, tenga un buen resguardo, y busquemos, las mejores herramientas, es una parte de salir del pánico, también, para que empecemos a evaluar, con qué medios, nos estamos moviendo, ¿no? Esa es una recomendación, también, que hacemos, y que hoy trabajamos, con las empresas. De hecho, nosotros tenemos, una herramienta organizativa, para teletrabajo, pensado en una ISO 27001, que es un sistema de seguridad. Entenderás, que somos una empresa, que estamos llenas de ISO, por lo cual, es la base, de nuestra filosofía. Y por el otro lado, un punto importante, de las empresas, y esto va a todo nivel, es que, tenemos que trabajar, en base, a una nueva mentalidad, de planificación. Y, y aquí, hago una referencia, de Peter Racker, que es, simplemente, un referente, que dice, que en realidad, la planificación, porque muchas veces, las personas, pensamos, que estamos hablando, de decisiones, a futuro. Que así, aquí así vemos, el concepto de planificación. Pero en realidad, la planificación, es el efecto del futuro, en base a las decisiones, del presente. Y esa es la mentalidad, que hoy tenemos, que tomar en cuenta, cuando hablamos, de planificación, o de gestionar. Y para muchas empresas, pymes, para muchos emprendedores, en Bolivia, muchas veces, esto es muy abstracto. Y lo tenemos, como dentro, cuando yo sea grande, o cuando tenga mayor, presupuesto. Entonces, hoy requiere, que en el trabajo, que hacemos, en el tamaño de empresa, que tengamos, cambiemos nuestra mentalidad, a estructurar más. Porque lo que está sucediendo, va a requerir, que durante meses, vayamos viendo, paso a paso, qué va pasando, para tomar decisiones, a medida que las situaciones, se vayan dando. Normalmente, en un plan de continuidad, nosotros hacemos, escenarios de acción, los cuales son, tipo hipótesis, y a medida que va sucediendo, vamos descartando la situación, o vamos acomodando, y reajustando. Las empresas grandes, ya tenían planes de acción, de hecho, por ejemplo, los bancos, lo tienen como un requisito, dentro de su norma, de actuación. Pero en el caso, de las demás empresas, no significa, que tengamos, un armamento pesado, que llevar, sino al contrario, es tomar en cuenta, esos criterios, y lo explicaba a un principio, no se trata, de algo tan pesado, y complejo, sino hagamos un plan, que ya tiene, formas de trabajo, que está basado, en organizarnos, con nuestros equipos, tomar lo que nosotros llamamos, un comité, pero tomar a tu equipo, de mayor confianza, a tus estrategas, y tener trabajo continuo, con ese equipo, para ir pensando, paso a paso, cómo vas a ir encarando, cada situación. De hecho, un plan de continuidad, toma en cuenta, cómo está, hoy tus finanzas, cómo va a estar tu flujo, en los próximos meses, por lo cual, es un análisis, que tienes que hacer, constantemente, y a veces, es un nuevo, también método, para muchas empresas, y es así, muchas empresas, no controlan, cómo deberían ser, sus finanzas, pues es un momento, adecuado de hacerlo, de una forma, más estructurada, por el otro lado, cómo están tus equipos, las competencias, de tus equipos, son adecuadas, por supuesto, requiere, que las mejores personas, se queden en tu equipo, y en ese caso, es también un reto, a nivel personal, y profesional, de que cada uno de nosotros, nos esforcemos, por ser mejores profesionales, para estar al nivel, de esta crisis, y que eso requiere, que nos estemos informando más, que seamos realmente, competitivos, dentro de la organización, y eso al final, puede ser aplicado, en una empresa grande, en una empresa pequeña, son las mismas fórmulas, es solamente que, creo que el principal reto, hoy, es organizarnos, y planificarnos, sentarnos un tiempo, hacer esto, que nos hagamos un espacio, nuestros equipos, para tomar este tiempo, y es un cambio, de cultura, te digo, te digo, porque muchas empresas, con las que estamos hoy, nos han dicho, nos vemos después, de que pase la cuarentena, y ese es el peor error, que puede haber, el peor, porque este es el momento, donde más tenemos que trabajar, donde más tenemos que estructurarnos, para que cuando pase, esa cuarentena, porque eso no va a ser, de la noche a la mañana, va a ser progresivo, pues en ese momento, tengamos, lo más organizado posible, la empresa, como para poder, ir, de forma más eficiente, hacia adelante, tenemos más que nunca, que hacer eficientes, entonces, ese creo, que es el principal reto, de cambio de cultura, de cambio de mentalidad, que tenemos que tener, de acuerdo, que la filosofía, ahora hay que aplicarla, y todo es, es aquí, y ahora, otro lado, hay un dato, súper interesante, respecto a lo que tú, tú, tú mencionas, es que, la mayoría de las empresas, y este es un dato, crudo, es que el 45, de las, el 45% de las empresas, quedará obsoleta, entre los próximos, tres o cinco años, y para no, llegar a ser, una empresa obsoleta, es ahí, donde tenemos que dar, dos pasos para atrás, y escucharte, y decir, esto viene, en base a una planificación, si una empresa, no planifica, y no ve, y encara las cosas, con responsabilidad, a mediano, y hasta largo plazo, ¿no? Es muy probable, que estén, dentro de ese, grupo de empresas, que en los próximos, tres años, eran, pues, obsoletas. No, tomemos, tomemos en cuenta, además, Ricardo, que estos métodos, vienen de, de experiencias tomadas, es decir, no están al azar, y no se aplican, a las empresas, para mejorar, sus eficiencias, y fortalecerlas, si no fueran, por experiencias, que ya se han vivido, de crisis, en otros países, porque esa es una norma, internacional, internacional, ¿no? Y en base a esas situaciones, realmente involucra, que las empresas, tengamos una mentalidad distinta hoy, y que, que no, en Bolivia, no podemos pasar por alto, esas situaciones, si bien, en algunos momentos, podíamos ser mucho más creativos, en la forma, en la que aplicamos, la situación, pero en este caso, es una situación a nivel mundial, no es una crisis, que pasó en octubre, donde, de una u otra forma, hemos salido adelante, porque duró un mes, esta es una crisis particular, y hay que entenderla, desde, no solo lo que vamos a pasar, en este hoy, sino, como decimos, la ola de la crisis, que va a repercutir, en los meses siguientes, y que se habla, de muy, muy largo periodo, entonces, en realidad, en términos, de lo que tú mencionas, en términos de, de lo que es, normalmente una empresa, o empresas, en el mundo, cuando pasan situaciones de crisis, y que, se pasaron ante otras situaciones, se dice, por ejemplo, que el 93% de las empresas, que no tenían, planes, que no habían preparado, no habían fortalecido a sus empresas, prácticamente se cerraron, y prácticamente, entonces, yo creo que es un tema, de vida o muerte, para las empresas hoy, y que no significa, que no va a ir bien, lo que significa, es que tengamos, que tomar los, los, las mejores metodologías, los mejores ejemplos, las mejores referencias, de lo que hoy, ya está pasando en el mundo, porque ya vemos cosas, de otros países, que están en su segundo, mes de cuarentena, como para tomar, esas experiencias, y trabajar, ¿no? Como siempre decimos, no podemos culpar, a la crisis, porque a nuestra empresa, le vaya mal, si, si nos va mal, es por las malas decisiones, o las decisiones, no a tiempo tomadas, entonces, ese es un punto importante, de, por cual, ver de otra, de otra manera, lo que está sucediendo, ¿no? De acuerdo, mira, dicen que las tecnologías, potencian las habilidades, ¿qué pasa ahora, con, con todo esto, del, del, del teletrabajo, hay, hay muchas empresas, que se van a reestructurar, estoy seguro, que muchas van a migrar, hacia, hacia esta, hacia esa nueva estructura, también, eh, es muy probable, que, que muchas empresas, se achiquen, y después de este, de este tiempo, se achiquen eficientemente, porque se han dado cuenta, que, con equipo en casa, con, 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 dos o tres encuentros, por día, pueden bajar, a niveles, súper eficientes, sus, 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 sus costos, eh, y, y ser tan, tan, y ser más rentables, que antes, en realidad, o sea, yo la verdad, ya charlando con gente, en, en diferentes rubros, pienso que también, esas, esas son las cosas positivas, que siempre hay que encontrar, a los momentos negativos, y estoy seguro, que hay, muchísimos empresarios, y hay muchos rubros, que se han dado cuenta, que había otra manera, de encarar su negocio, y, bueno, eso es, es parte también, de lo que uno, eh, lamentable, lo encuentra, bajo una pandemia, pero lo podía encontrar, bajo un asesoramiento, profesional, de gente, que te pueda decir, sabes que, tu estructura está muy pesada, es muy lenta, es muy cara, esto podría funcionar, de esta u otra manera, porque a veces, es más caro, pagar, el largo camino, ¿no? Que, pagar por el aprendizaje, y la experiencia inmediata, eso, eso creo que. Exactamente, nosotros, en realidad decimos, cuando, normalmente estamos encarando, los proyectos, y comenzamos, por supuesto, que hay, como una pesadez, del equipo, porque dice, ahora tengo que trabajar más, y nosotros le decimos, no vas a trabajar más, vas a trabajar mejor, pero, por supuesto, ese trabajar mejor, conlleva que, hoy, nos ajustemos, de otra forma, al trabajo, que, que solías hacer, por lo cual, por supuesto, salir de una zona de confort, siempre es un reto, no es fácil, y no es fácil, para la gente, que está de empleado, en una empresa, que, que, que es dependiente, pero tampoco es fácil, para un director, o para un gerente general, es un reto, porque, no le estás, proponiendo hacer, el trabajo, de una forma distinta, y, muchas empresas, confían mucho, en la forma, del éxito, que tienen, y eso está muy bien, porque, basan, en lo que, ha sido su fórmula, de trabajo, y quieren seguir, trabajando de esa forma, pero hay un punto, en que la empresa, necesita, pararse un rato, analizar, a reestructurar, el camino, para ver, por qué, nos va, por qué paso, lo que tú decías, si hoy, esta situación, nos permite tener, semanas y meses, para evaluar, para analizar, con un poco, más de calma, aprovechemos ese espacio, para reflexionar, en los temas, que necesitábamos mejorar, y no hemos tenido, ese momento, de sentarnos, a evaluar, y ver cómo, estábamos, y te diré, que hoy, ya las empresas, que están haciendo, este proceso, que desde el primer momento, se han sentado a ver, están descubriendo, temas muy interesantes, como tú decías, que no necesitaban, tanta gente, como pensaban, que algunos trabajos, se podían, hacer desde casa, y eso, definitivamente, cambiaba, las perspectivas, mejoraba, el clima laboral, y bueno, y hay un montón, de retos, también, en la parte, financiera, que, que, que hoy, toca ver, que al final, es la parte, siempre más, delicada, de una empresa, dentro de todo, hay un montón, de beneficio, de hacer este análisis, y como tú dices, es, que las empresas, se comprometan, a ese reto, pueden hacer, equipos, multidisciplinarios, si, si las empresas, son medianas o grandes, hay gente, que simplemente, nos ha pedido, un soporte, de algunos cursos, en particular, para que se puedan, seguir capacitando, pero las empresas, que no tienen, esa posibilidad, por supuesto, que también, tienen un equipo, que les puede brindar, ese servicio, para sobre todo, agilizar las etapas, y no pasar por una fase, de aprendizaje, que eso es al final, lo que nosotros, hacemos en este momento. Y, sin embargo, si además, tu caso, no es, el de poder pagar, una asesoría externa, espero que esta charla, te esté sirviendo, para ver las cosas, de otra manera, ¿no? Siempre se puede, aprender, de las personas, que saben, y creo que Lineth, es una persona experta, en esto, más allá de que tengas, la posibilidad, de generar, un contacto, con la empresa, que ya mencionamos, de principio. Lineth, esto es una pregunta, la guardé para el final, y es súper importante, uno de los, de los sectores, que creo que van a estar, bastante complicados, con la, con la crisis, es el sector exportador, no estoy hablando, del gran sector exportador, porque como tú nos has dicho, ya estas grandes empresas, ya han tomado las previsiones, y no están en fase, de, 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 de contingencia, enfrentando, están ya saliendo, están terminando, de implementar, todos los, los, los protocolos, para, para enfrentar, las posibles restricciones, en, en temas de exportación, porque me imagino, que cada vez, van a ser, las medidas, más estrictas, para poder, exportar, a diversos países, ¿qué pasa con las, empresas de menor, envergadura? ¿Cómo, cómo podemos ayudar, a esta gente? Me imagino, que, que muchas de las personas, van a, van a necesitar, alguien, o, o una empresa, que los asesore, a este, a ese nivel, porque uno se acostumbra, a tener, una forma de trabajo, durante años, y cuando ocurre, algo nuevo, no tiene, ni el expertise, ni la experiencia, ni la espalda, ni los contactos, como para transformarte, rápidamente, creo que esto, podría, ser la solución, para, muchas empresas, que más allá, de que lo puedan cargar, a su, a su costo, en la exportación, pueden hacer, que su, que su, trabajo, no se vea, frenado. Sí, definitivamente, va a ser todo un reto, y como tú dices, hacia el mercado, de exportación, no hay, no hay, de error. Y, creo que, la situación, así como pasó, el 11 de septiembre, y como, en realidad, las empresas exportadoras, que han estado más relacionadas, con los requisitos, de exportación, han sentido, el impacto, de esa situación, y los nuevos requisitos, ¿no? Se ha vuelto, mucho más, difícil, por así decir, hacer la exportación, y tienes que hacer, y cumplir, muchos más requisitos, ante la FDA. al final, como esto va, a nivel mundial, cada país, va tomando sus propias medidas, de restricción, de control interno, por lo cual, las empresas univianas, como exportadoras, necesitamos, conocer esos requisitos, y seguramente, adaptarnos, también, a cada país, porque habrá países, que controlen más, que otros, ¿no? Ante esa situación, Ricardo, lo importante es, en este momento, informarnos, de todos los, los cambios que van a haber, ya se están generando, ciertos foros, y charlas, del sector, de logística, exportadora, también, para que la cadena, se colabore, en este trabajo, sobre todo, con la información, sobre todo, con, con estos elementos, que van a tener nuevos requisitos, entonces, hay que estar dentro, de esos grupos, con informarse, y por el otro lado, las empresas, que sean muy, ¿qué grupos recomiendas, para la gente, que, básicamente, busca, ampliar su panorama, y saber, hacia, hacia dónde ir, y qué puerta tocar? En realidad, hoy, las que están motivando, mucho esto, en información, son las empresas, de logística, desde las navieras, desde las transportadoras, de hecho, va a haber un foro, creo, esta semana, no recuerdo bien la fecha, pero, esto además, está comenzando, porque, como van a haber muchos cambios, entonces, eso se va a ir generando, solamente, en un grupo, que va a informar, por supuesto, a nivel nacional, sigue siendo un referente, Senavex, porque es nuestra entidad, de gobierno, que permite las exportaciones, y no tiene que dar la primera información, y se lo tenemos que exigir, igual, y, por supuesto, nuestras cámaras, ¿no?, que son nuestro apoyo, para todos los sectores, y en este caso, del sector exportador, también necesitamos el apoyo, IPSE, ¿no?, por ejemplo, pero, eso es por la parte de información, ya al momento de actuar, una vez que ya tú sepas estos requisitos, como exportador, lo que tienes que, definitivamente, hacer es tomar estas medidas al 100%, no las puedes incumplir, porque el riesgo es muy alto, si antes, bien teníamos en seguridad alimentaria, un riesgo de inocuidad, que involucraba una serie de controles, en este caso, estamos hablando de bioseguridad, por lo cual, es mucho más delicado, como decíamos, entonces, las empresas que quieran, ya ser competitivas en la exportación, hoy tienen que estar dentro de sus elementos, y empezar a trabajarlos desde ya, aplicarlos ya en las empresas, y por el otro lado, si fuera un poco, tal vez, complejo, tener una consultoría, como para poder, tener todo un sistema generado interno, puedes hacer formación, que nosotros también la damos, damos formación de cursos cortos, para que la gente se vaya capacitando poco a poco, en todos los términos regulatorios, y de normativas, cursos ante la FDA, cursos de bioseguridad, planes de continuidad, entonces, sí hay, sí hay esa información, y está ahorita abierta en Bolivia, lo importante es, claro, conocer los canales, saber cuáles van a ser tus requisitos, y bueno, y en esas pautas, nos vamos guiando, ¿no? Bueno, Linel, muchísimas gracias, creo que ha sido bastante oportuna, la charla contigo, creo que hay varios sectores, que tomarán ideas e iniciativas para organizarse en torno a lograr certificaciones o formación para tener salidas al final de toda esta crisis. Muchísimas gracias por responder a nuestro llamado y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias a ti, Ricardo, y bueno, y felicidades también por este canal, que definitivamente creo que da un gran aporte a todo el sector, así que te felicito por eso, y gracias por estos minutos. Saludos a todos también. Muchísimas gracias, Linet, eres muy amable. Adiós. A ti, gracias, Ricardo. Bueno, comunidad, acabamos de terminar otra charla, espero que sea realmente constructiva, estaremos con más y más charlas, siempre buscando la formación de todo este tremendo movimiento, todo este colectivo, toda esta comunidad emprendedora. Muchísimas gracias y hasta nuestro encuentro.